Muy buenas, muchos me hablasteis en una Tweetcam o algo así, un directo que hizo Conchita Wurst, que el próximo single lo había prometido que iba a lanzar como videoclip Up for Air y que va a ser single No estaba muy confirmado, por lo tanto no quise dar la noticia Finalmente se ha confirmado que los próximos singles que va a lanzar Conchita Wurst concretamente el próximo 7 de julio van a ser dos de los temas más bailables El disco que es Firestorm y Colors of Your Love que son dos de las canciones que más me gustaron del disco, ya lo dijimos en el review son dos de las dos canciones que más me gustaban No obstante, ella prometió que va a haber videoclip de Up for Air, también ha señalado la portada de este doble single porque va a ser dos singles, o sea, los va a estrenar los dos a la vez y muy enfocados pues al verano a bailar y a pasárselo bien Veremos a ver el registro que nos lleva Conchita Wurst en los vídeos, esperemos que avance evidentemente videoclips de las dos canciones y sobre todo ver ese cambio de registro si menos, ver un poquito menos con ese traje largo embutida que no puede ni andar y ver un poquito más bailable, ¿no? con algo de coloración algo más petarda que yo lo he hecho en falta, la verdad, sobre todo para este verano. Decidme qué opináis acerca de la elección de este doble single que va a lanzar Conchita Wurst, si os hubiese gustado que hubiese lanzado otra canción o estas todas están perfectas para el verano que yo considero que estas dos son muy buenas es muy buena elección para el verano y levantar un poco las ventas del disco que bueno, en principio le funcionó bastante bien pero evidentemente ha ido bajando después de la euforia de WV Ya sabéis que para estar informados de lo que ha surgido acerca de Conchita Wurst si te aconsejo que te suscribas todas las noticias que van surgiendo pues no te perderás ninguna además aquí abajo te dejo las últimas informaciones de Conchita Wurst por si te has perdido algo acerca de ella eres fan, aferrimo, a ver si te has perdido algo aquí abajo encontrarán los últimos vídeos que hemos hecho en Pop News sobre Conchita Wurst además de dejar las redes sociales a las cuales nos podéis seguir para así que estar completamente unidos a nosotros así pegados, aferrados a nosotros y ya no perderte absolutamente nada Ya me despido y nos vemos en el próximo vídeo ¡Ciao!